¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las tropas se refieren a él como el mutón Las crisálidas son peores Las crisálidas siguen siendo peores Bueno Iba a decir, voy a ver si espero investigar No, no voy a esperar investigar Si investigo O sea, si busco actividad Lo más probable es que salga Actividad Al fin y al cabo Los eventos que tengo pendientes son Transmisión de satélite en 10 días Informe de consejo en 12 Esto creo que es el fin del mes Sí, 20 de mayo 32 días Bueno, da igual ¿Tiene mayo? Yo creo que no Pero vale Satélite No tengo cosas muy importantes La verdad Para hacer Ni siquiera tengo créditos Para después Tengo que hacer esto Lo único que podría Es ver Si me pudiera esperar A que El Ruso Se Se recuperase Eso me vendría bien Porque Creo que es Mi único pesado ahora mismo Que tiene Los dos misiles Tiene Dos misiles Y los dos misiles Es Bueno ¿Por qué es bueno tener dos misiles? Porque es mejor Porque es más que uno Aquí La siguiente partida va a ser Muerte y destrucción No voy a dejar Títere con cabeza A ser posible Y los misiles Me van a ayudar A hacer eso El resto de pesados Que tengo Solo tienen un estúpido misil Aunque creo que he cogido Al más nuevo O sea que este no es un buen ejemplo ¿Qué otro pesado Tengo por aquí? Tenía Creo que esta era Una tía Que tenía pesada También tiene Casi todas las gentes Que tengo Son recién subidos La La tía esta también Creo que Son recién subidos A pesado El único pesado Que tengo decente Es ese Es el ruso Decisiones ¿Cómo vamos de pánico? No Tú Tú no eres lo que quería mirar Tú eres lo que quería mirar Sigo teniendo muchos países Que están un poco jodidos Y podrían abandonar El consejo En cualquier momento O sea que rechazar Rechazar Misiones urgentes No debería Por riesgo A que la gente Me abandone El consejo Que ahora mismo Lo tengo íntegro Y está bastante bien así Tal vez lo estoy pensando De más Tal vez necesite Un momento Vamos a ver Depende de cómo puede equiparme Vamos a ver Blindaje de Kitina ¿Qué necesitaría? Nueve aleaciones No tengo No me han dado aleaciones En la última misión Para hacer más traje Necesito aleaciones Esperaba Esperaba poderle poner traje A todo el mundo Aunque sea consiguiendo dinero Pero no puedo No tengo aleaciones Me cago en todo Probablemente las consiga Cuando Estampe algún ovni O algo Entonces ese soldado Me vendría bien ¿Qué equipo podría crear Con lo que tengo ahora mismo? Lo siento si esto es No matar alienígenas Ni alienígenas matarme a mí Pero quiero Ver Cómo me planteo Esta misión De verdad Bien Una vez Tengo No debería hacer click Tengo un asalto Que es la polla Tengo una camper Que es la polla Tengo la otra camper Que también es bastante la polla Dos campers Dos asaltos Uno en plan suicida Al que no pienso poner Ni traje Ni arma Ni absolutamente nada Un apoyo Pongo dos apoyos Voy a poner dos apoyos Podemos hacer esta misión Vamos a ver Qué cojones sale Asaltar la versión alienígena Esta es Chunga O a mí se me dio fatal La vez que me salió La primera vez Lo peor que puede No, no Lo peor que puede pasar Es bastante Uff Bueno Voy a configurar mi equipo Voy a dejarlo Tal y como te había pensado ¿Qué haces Daniels? Que te crees aquí Importante y ni humana Toma por culo Eso Voy a Configurar a mi equipo Ahora vuelvo A ver qué sale Vale Aquí tenemos la configuración Del equipo Dos campers Dos apoyo Y dos asalto Los apoyo Ojalá si pueden revivir Alguien Esta vez Estaría muy bien Vale Armadura pesada Satu Multiplen Las tres que tenía Para los apoyo Apoyo y pesado Para mí Cumplen prácticamente El mismo rol Los apoyo Pueden quedarse en guardia Creo que mejor Que los pesados Y los pesados Tienen algo de vida más Pero lo suelo poner Tanques Tanques a cholón Y bueno Botiquenes para curar Al asalto nueva Que está bastante Bien Le he puesto El chaleco pesado También Se lo he quitado A la otra camper Vale A la camper Le hubiera puesto El chaleco pesado Para que no la maten La camper No va a estar Tanto en batalla A esta le he dejado La armadura ligera Para subir A sitios elevados Aunque en esta partida Creo que no hay Tantos sitios elevados Y porque no Quiero que muera Y a esta le he puesto La armadura pesada Que sobraba Vale A esta le he dejado Sin armadura Si va a estar de lejos No debería importarle Tanto No tener armadura Y a este tío Le he dejado Sin nada No tiene ni arma láser Ni tiene Armadura Ni tiene nada Y le he puesto El puto lanzaarcos En esta misión Lo tiene que hacer Cojonudamente bien Para que no lo mande En plan suicida Porque lo voy a mandar En plan suicida Si resulta que Baja Jesucristo Y obra un milagro Y este tío No muere De lo suicida Que lo voy a mandar En esta misión Puede quedarse En mi equipo Si no A tomar por culo Puerta No lo necesito Ya tengo Tengo otro salto De reserva O sea Te dan por culo Tú mataste A Trini Eso que te quede claro Le he puesto El lanzarcos Y captura A alguien Mientras va En plan suicida Guay Pistola de plasma Pistola láser Los campers Lo necesitan Por lo visto Está demostrado Y creo que Eso es todo Más o menos Escopeta láser Super guay De la hostia Y es lo único Que tengo Chao Con nanofibras No quiero que me maten Al asalto Esta si matan Al otro Me da igual Pero esta que no muera Y paso de capturar A esta le he puesto El lanzarcos Si cuela Pero vamos Que si Lo matan en la misión No lo va a llorar nadie Nadie Cero Contacto visual Con el lugar De la misión Bajando Vamos para allá Con esta llave Maestra Debería poder Entrar en el Complejo alienígena Pero solo Tenemos una oportunidad De lograrlo Así que habrá Que ser cuidadosos Algo más A veces Vienes con más Esta misión Es importante Dime más cosas Andi Vesta la porra Solo Dios sabe Lo que están haciendo Con estas personas Razón de más Para mandarlos Al infierno En marcha Para él es muy fácil Él no es el que Tiene que venir Esta misión Hasta el momento No tenemos Confirmación visual De los enemigos Pero yo no me Confiaría demasiado Esperamos una fuerte Resistencia Probablemente Estén tomando posiciones Mientras hablamos Vale Esta partida Es súper tocha La partida Llega para acá Para acá Para acá Sigue Sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y aquí termina No Sigue No Creo que ha terminado ya Es larga Es grande Es grande Y es jodida Y los enemigos Salen en posiciones Aleatorias O sea No sé dónde están De antemano Lo que puedo hacer Y puede que no me sirva De absolutamente nada Es lanzar un escáner De batalla Ya Por ejemplo Probabilidad es que salgan Los enemigos Más o menos Por esta zona General De aquí Si aprendemos A tirar el escáner A ver qué ves Bien Hombre Tengo algo De ventaja Táctica Sé dónde Hay alguien Por aquí No debería Haber nada Si no debería Casi poderlo Ver ya Tú Ser Otra Camper Lauren Thompson Me cae Genial ¿Dónde Nos podemos Quedar? Que no Veas Esos tíos Porque cuando te ponga Aquí los vas a ver Van a moverse Y la vamos a liar Esos tíos pueden volar Son jodidos de darle Vamos a empezar A mover la gente Poco a poco Aprovecharnos Lo máximo posible De que sabemos Dónde están Si yo la muevo aquí No debería Verlos ¿Verdad? Es correr No es una buena opción Correr El primer turno Tengo que correr Por huevos A ver Vamos a pensar Con lógica Si resulta que Muevo aquí A esta tía Y los ve ¿Vale? Siempre podemos mover Otra gente Un poco más Para acá Y dejarlos en guardia No debería tener Mucho peligro No lo veas Bien No los ha visto De verdad Vale Bien Bien Esta posición es segura Vamos a mover A la gente aquí Creo que va a ser Un buen sitio Para tener rango Para luego ir a por ellos Bien Este sitio Sigue siendo seguro Este sitio Es seguro Esto es Suicida Como si te hubiera Tirado de boca Ya por ellos Cabrón Corre y disparar Y doble disparo Fuego rápido Esto es la mejor Combinación del mundo Para un asalto A quien quiera Se los folla Vivo Vale A ti te voy a dejar Por aquí No los veas Por favor Estoy jugando Aquí el pan Vale Ha mirado de reojo Pero no se ha terminado De ver Camper Hasta te tendría Que moverla Allá En un sitio Donde los pudiera ver A ver Cuando se muevan Gratis La probabilidad Es que salgan Para arriba O sea Que si lo dejo En cualquier parte De Esto es un poco Arriesgado De por aquí Digamos En el siguiente turno Podría dispararles Tal vez O con la visión De equipo A lo mejor Si Oye Que warpeo Ha sido ese No me inquietes Que está feo Vale Se han alejado Super Porque si Camper Tu los ves Que si los ve No hace falta Hacer un crítico Verdad Puedo hacer hasta Si te daño Aunque aún así El crítico Es más que probable Ves que bien Ahora se ha dado cuenta Oye Han matado a mi compañero Creo que me están viendo Si pero ya tenemos La ventaja O sea Y ahí no vas a hacer Una puta mierda Gilipollas A ver A ver A ver ¿Dónde está Mi asalto nueva? Tú Corriendo ¿Hasta dónde llegas? Y Un Poco lejos Vale Tendremos que hacer ¿Dónde estaba Gil? Gil ¿Tú eres Gil? Gil Aquí estás Oye por cierto La otra Tiene el fusil de asalto normal No tengo dinero para más Yo Hago lo que puedo Con lo que me da el gobierno ¿Cómo que no lo ves? Pero bueno Estamos de broma Por lo menos espero que él No te vea a ti tampoco ¿Dónde cojones Puedes ver tú a algo? Todavía no hemos visto Más alienígenas Por ahí adelante Es posible que haya Si lo dejo aquí No es mala opción todavía Sigue sin verlo Pero bueno La guardia Ahora lo suyo Las dos están al mismo nivel Son tenientes Y tienen las mismas ventajas Si Creo que le pueden disparar Hasta dos veces Vamos Si lo llegan a ver ¿Tú hasta dónde llegarías Corriendo Subnormal? Hasta aquí ¿Eh? Hombre Si quiero que muera Un poco a los gilipollas Contra uno de esos Tampoco gano nada ¿No? Aunque lo mate Un tío Un folotador Es que estoy pensando En hacer correr y disparar Pero esta distancia A lo mejor es mucho Ya para la escopeta Aunque esté en línea recta Aunque lo esté flanqueando Lo que sí que podemos hacer Es Aquí lo más probable Es que alguien lo vea No Quiero que salga De su cobertura Vamos a quedarnos Por ahora por aquí Aunque se te quedas en guardia ¿Tú sí que lo ves? ¿Tú en serio sí que lo ves? Eres tonto Esta tía de aquí Ahora No sé dónde meterla Es el problema que tengo Y tú ya te podrías Mover a algún sitio Vi Pero eso En el próximo turno ¿Qué hago con esta? A ver La dejando por aquí Que vaya Que vaya avanzando Un poco Y a Vi Vamos a ponerla ya En algún sitio Aquí va a ser Aquí puede que tenga Mala cobertura Por el lado Si viene ese pavo De ahí Voy a dejarla más aquí Para el siguiente turno Que pueda disparar a alguien Que es lo que me interesa Vas a volar A una posición A lo falso ¿Verdad? ¿Qué está pasando? ¿Habéis visto la carrera Que se han metido? Y están volviendo A hacer hacia atrás Han venido corriendo Con ganas Vale Como he acercado A esta tía Ahora si corro Llegará Ligeramente más Al máximo Tú Carnaza Joder Que poco llegas Vale Tenemos que arriesgarnos Esta no es la que quería coger Tú Esta sí Correr y disparar Vamos para allá Ese tío tiene que morir Ya está canseñando Lo que se dice muchísimo Y creo que a esa distancia Sí que está muy bien Parece que hemos encontrado A dónde se llevan A los abducidos Pero eso aún no explica Cuál es el propósito De todo esto Vale Creo que no es el momento Ahora mismo ¿Sabes? Estoy ocupado Gracias por moverme la cámara No pasa nada Vale ¿Cuánto le disparas? 100% de acierto Hasta 7 de daño Adiós Adiós Sí que llegaba ¿Ves? Y ahora tú Joder con los putos Aliens de los huevos Los hombres delgados Se han escondido Vamos a dejar a camper Número 1 Y a camper Número 2 Vigilando las estrellas Y el resto Que se vayan colocando En nuevas posiciones Parece un plan cojonudo Incluso esta tía Va a poder hacer Hasta dispar Uuuu Hola 59% Lástima de haber dejado A las campers en guardia Podían haberle Podían haberle Disparado ya Con la visión de equipo Por eso tengo que Movernos las últimas Pero no me acostumbro No me extraña Nada en absoluto Tú Ve llamándoles la atención O algo Es Donde Nos podemos meter A ver No Primero Tú Qué mierda De posiciones Tenemos Vamos Me gustaría dejar A mis dos apoyos Juntas Las probabilidades De un escupitajo Lo malo es que serían Elevadas Pero Dos oportunistas No, no Está bien la cosa Vamos a ver Tú ¿Dónde coño Te meto? Primero Apoyo aquí Y tú Yo qué sé No voy a ir avanzando No voy a ser que resulte Que vea algo No sé Intenta darles la vuelta Por atrás Sin cobertura Ni nada No te hace falta Hombre No, pero Disparos No Moveros Y encima Les dan Claro que sí Bueno Esos se pueden curar Ahora sí Lástima que vayan Creo que van a hacer El disparo Las dos a la vez Han cruzado los rayos Me parece Una de ellas Le dio Con eso me vale No, no han retrocedido Nada de nada A ver Tú que tienes Menos rango ¿Vale? Te vas a llevar la muerte Vaya No No 68% nada más La posición un poco de mierda Esta es más decente ¿Quién quiero que suba de rango? Quiero que esta tía suba de rango Porque cuanto más rango tenga esta tía Que es la líder ahora mismo Es la que más rango tiene de todos Más ventajas me voy a desbloquear Con Para el equipo Así que Otro muerto Vale Eso está Limpio Y reluciente Ahora avanzar la camper Tú vigilame el pasillo Tú Sigue haciendo el mono Como que haces algo No No me cabré No vaya a ser que Te suicide por ahí Tú Mi otra Querida Asalto A la que sí que me cae bien Y no quiero que muera Pero no voy a decir muy alto No vaya a ser que el juego Me oiga A ver Avanzando al pasillo No hay aliens más adelante Estupendo Vale Hasta la puerta tenemos el camino libre Eso es lo que quería ver Vamos a avanzar Se oyen cosas que no parecen buenas Pero no pasa nada Vamos a hacer la típica estrategia De ponernos a todos en la puerta Y en disparo de reacción A ver que se ve Te digo No hay nada aquí adelante Lo puedo asegurar Así que todos pa'lante En plan suicida Vamos a ir tomando posiciones Que nadie va a ver la puerta Sin que se lo diga Cabrones Que no sea la primera vez Sí, están ahí Ya lo sé No te creas que no lo sé Una cosa Aquí tengo un par de balconcetes Bastante buenos Aquí estoy seguro Que no hay nadie Porque lo veo Pero aquí no veo nada Es probable que haya aliens aquí Deberíamos Quitarnos esa duda Lo primero Con alguien que a ser posible Pueda disparar Después de quedarnos en la cobertura Son todas coberturas parciales Y un poco patéticas Vale ¿Quién hay aquí? Absolutamente nadie Perfecto No me voy a quejar por ello Vale Vamos a ir retomando las posiciones A ver Tú eres camper Tú te vas a quedar En todo el puñetero medio Y vas a recargar el arma Que en el siguiente turno Tenemos fiesta Tú aquí estás bien Si alguien se atreve a entrar Le pegas unos cuantos disparos Tú eres tonto Vas a ir el primero Tú eres camper también Así que ya sabes lo que hacer Tienes que recargar tu arma Dímelo ya Que luego nunca me acuerdo Vale Tú Eres Asalto Por si alguien entra Un disparo de reacción No viene mal nunca Vale Estamos Todos listos No Tú estás fuera de sitio Tú eres La otra Asalto Tengo un plan Puede que hasta Bueno Tú le vas a saludar Tú te vas a quedar En una posición buena Donde te puedas poner En guardia bien En guardia No tengas tanta prisa En guardia Evidentemente Los dos camperos Los que más Las que más Todo tías Menos el tío que va a morir Creo que esto va a ser una pelea Esto va a ser una batalla Para la igualdad de género Abre La Tú eres tonto No se puede decir Que no te ha dado la perti Vale Vamos a buscar un sitio bueno Quería haber abierto la puerta Con hacer click Todas las veces me ha salido Ah bueno Puedo hacer que esta tía Aunque esté en reacción Pueda abrir la puerta Vale Abre la puerta Está a punto de mandar En plan suicida Al pavo este No hay nadie A simple vista Vale Esas palabras son importantes A simple vista Vale De todas formas Te vas a suicidar ¿Quién hay por aquí? Nadie tío ¿Cómo se puede tener tanta folla? Tú vas a acabar muriendo Yo te digo que vas a acabar muriendo No me toquen los huevos Que te mato Tiene que haber un botón De suicidar las unidades Como en el Age of Empires Suprimir A tomar por culo El tío ese Vale No vamos a avanzar más Razón ¿Por qué no vamos a avanzar más? Porque estoy acojonadísimo Ahí Crisálidas Muchas Hasta donde alcanza la vista Por lo menos Una de las veces que jugué A esta partida Que la tuve que intentar Varias veces Porque me reventaron No fue agradable Aunque tenía peores armas Y peor equipo Que el que tengo ahora La verdad es que me he esperado Muchísimo para hacer esta misión Debería ser Más o menos fácil de hacer ¿Dónde te meto? Asalto Te debería meter en algún sitio Donde solo me hubieran Un movimiento Por si resulta que sí Que vemos algo esta vez No No Voy a esperar Me voy a esperar Y debería curar a esa tía Que no está muy bien Sí, ya sé que hay Crisálidas No estamos solos Y puede que mutones Eso es una Crisálida ¿Verdad? Bien 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 No estamos solos Como cuánto de solos No estamos Aquí arriba Estamos bastante solos Es el sitio perfecto Para poner Para coger posiciones Francotiradores Ir tirando No Es el sitio No tiene ninguna cobertura ¿Qué va a pasar? No hay nadie por la izquierda Nadie por la derecha Bien Vale Vale, 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 vale Aquí Va a ser ver alienígenas No No quiero ver alienígenas Todavía El siguiente turno No tengo prisa ninguna Porque me revienten la cabeza Tócate en guardia Yo que sé Haz algo La otra Veste por el lado contrario Creo que ese tío Es prevenso a los accidentes No te acerques mucho Vamos a comprobar Que por la derecha De verdad no haya nadie No hay nadie Efectivamente Por ahora Eso no suena bien Vale Es El momento En cuanto asome la cabeza Por aquí van a aparecer Ahora Me gustaría que Algún francotirador Sea el primero que asome A ser posible Vaya por eso Están súper lejos Pueden eso quedar en guardia Van a hacer Vamos a pensar las cosas con lógica Van a hacer movimiento de reacción Pueden subirse aquí arriba O pueden echarse para atrás Si se echan para atrás Es perfecto Porque los voy dejando A los francotiradores En estas coberturas parciales De mierda En guardia En el siguiente turno O sea En guardia no O sea En el siguiente turno Podré disparar Puedo dejar a la gente A otra gente En guardia por ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que hacen Lo primero Tú no ¿No tenía un apoyo aquí? Sí Tú ¿Qué ves? Crisálidas ¿Qué tal si no? Ah vale Los robots Sí Esos robots Luego los puedes utilizar Pero no ¿Qué podrían almacenar en esos depósitos? Cómo me temía Están viniendo a por mí Están viniendo a por mí Las crisálidas Eso no es bueno Eso nunca es bueno Y los robots De los cojones Van a hacer que Mis disparos de reacción No es posible Que vayan contra los robots De los cojones Y no contra las crisálidas Eso hay que tenerlo en cuenta ¿Puedes matar a un robot De los cojones? No Tienes una puntería Un poco patética Esa crisálida La vas a dar seguro Pero no la vas a hacer una mierda Tienes el arma normal Esto es No bueno Y no bueno Es lo contrario a bueno Y no me gusta Lo que no es bueno Vale Creo que voy a tener que Optar por la estrategia Según vayan viniendo Írmelo follando Por cierto ¿Habéis visto Qué bonito es Este tío de aquí? ¿Por qué no vais a por él? No, no, no Quédate en guardia Ya que vas a hacer El sumo normal Hablo del todo Vamos a ir tomando Posiciones aquí arriba Que me parece Que tenemos fiesta Tú eres Puedes matar a un Joder No, no, no Ni de coña lo vas a matar A lo primero que se mueva Esa posición no es mala Si sube una crisálida Está a buen rango Dios camper ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué están los dos Campers abajo? ¿Cuál sitio puede ser? O sea, las crisallas están más cerca De lo que parece Solo son tres La parte buena La parte mala Es que como agarren a alguien Está muerto de una Si lo sabré yo Joder, joder, joder Un momento ¿Qué está pasando? Anda Anda Que esto no me lo sabía yo Que aquí hay un hueco Pensaba que era una pared Que no había cargado el juego Por ahorrarse Cargar paredes invisibles Anda Oye, pues mira Hasta luego Menos mal que no he movido a la camper Anda Qué tonto Anda La otra camper también quiere hacer de lo suyo Pues venga Así no te lo voy a impedir Uno de vida No pasa nada Como si estuviera muerta Sube, sube No hay nadie en reacción esperándote Hola Joder, que bienvenida Ya está Ya está Ya está muerto Ya está muerto Ahora va a subir la otra crisálida Y me va a joder vivo ¿No? Uno de vida Son un poco patético los robots ¿No? No me faltó una crisálida No eran tres ¿Dónde está la otra crisálida? ¿Dónde está la otra crisálida? Eso no es una crisálida Pero mátalo No te voy a decir que no ¿Dónde está la otra crisálida? Hay otra crisálida De eso estoy seguro Por cierto, ¿tú quieres un poco de rango? Toma rango Disparale a eso y mátalo Vale Vamos a ponernos en una posición de campear de verdad Todavía los voy a dejar en guardia No vaya a ser que aparezcan las crisálidas que faltan Que no me salen las cuentas Tú también Yo que sé No sé Haz algo ¿Dónde coño está la crisálida? Tú eres la otra camper ¿No veis nada de verdad? Ponte en guardia Estará viniendo por aquí al lado Probablemente A ver si la ves por ahí No Pero por si acaso te dejo Voy a recargar Ahora que tenemos un momento de paz Voy a recargar Me falta Estoy seguro Creo Me tiene que faltar una crisálida No puede ser ¿Dónde está? Vamos a ver lo que te toca ¿Verdad? Primero Francotiradores Francotiradores En guardia O Sullivan A tomar por culo Y hasta luego Esto no puede ser ¿Dónde se ha escondido? Este pasillo lo veo completamente Este otro pasillo lo veo también Más o menos Estoy seguro que Eran tres ¿Eran tres crisálidas o eran dos? Me están haciendo dudar Están jugando con mi mente Luego va a aparecer la crisálida por detrás Y me va a destrozar Ah Tendré que ir avanzando con la gente Muy a mi pesar Vamos a ir poco a poco Estás en cobertura siquiera No Vente aquí Vamos a ir avanzando Pero con un ojo abierto Las campers se van a quedar aquí Hasta el fin de los días En modo francotirador En modo guardia No tengo ninguna desventaja por hacerlo Y van a ver todo el mapa que tengo por delante Lo bueno es hacerme ya el mapa Ahora Si la crisálida es la que se muere primero Morirá Si no estoy jodido A ver ¿Quién más quiere venir? Crisálida Están en el campo de batalla ¿Oís eso? Sí lo oigo Sí No sé si Quiero oírlo Todos en guardia Todos en guardia ¿Quién va a ser el primero en moverse? Sorprendiéndose absolutamente nadie Tú vas a ser Oh oh Recuerdo esta parte ¿No hay más crisálidas? ¿Qué juraría que me falta una crisálida? Más o menos por ahí Pero hay fiesta Dios santo ¿Qué es lo que estamos viendo? No quería creerlo Pero está claro Que los alienígenas Han estado experimentando Con los abducidos ¿Qué esperarían conseguir con ello? ¿Te has traumatizado ya O Sullivan? ¿Estás seguro que no quieres Ponerte en plan cobarde Y traicionar a tus aliados? De momento ¿Esta es la pantalla todavía? ¿Cuánto falta de mapa? Más de lo que Vale, no, sí Todavía no he terminado el mapa Pensaba que ya faltaba menos Vale Entonces vamos posiciones entonces Tú eres la La asalto guays Tú Alante Tenemos algún sitio Donde nos podemos poner Sí, por ahí Por ahí también Y entonces lo que he dicho yo De que Las campers Lo van a ver todo desde ahí Es mentira El mapa continúa más De lo que me acordaba ¿Dónde está la otra crisálida? Estoy seguro que había tres Hay algo ahí fuera O Sullivan Vas a decirme ¿Qué ves? Eso sí que son tres Una, dos, cuatro Ay, la madre que me Y tres flotadores Joder Adiós Adiós Osullivan ¿Estás flanqueando A un tío A tomar por culo? Bueno, mira Haz lo que puedas Algo es algo Yo no me emocionaría demasiado Cuidado Vale Ahora sí que Vamos a poner en guardia Más que la hostia Abandonarle A su suerte Pero ya Pero abandonarle Estas posiciones No son malas del todo Estas coberturas son Son parciales solamente Mierda Puede ser una buena estrategia No creo que me puedan disparar A través de tanto ahí Tal vez dejarlas en los lados Sea una estrategia también buena Y viable Y válida Se tienen que mover para dispararme O por lo menos Quiero creer eso Vamos a ver si podemos aprovechar eso Tú Ahí detrás No estás mal Nada mal Porque si vienen Si entran para adentro Y no los matan A base de disparos de reacción Los asaltos Ni los campers Puedes aprovecharte Y hacer correr y disparar Pero Ahí no llama la atención Nada en absoluto No van a ir a por ti Ahí estás bien ¿Desde cuándo las crisálidas reculan? ¿Me tomas el pelo? Contenlo lo que quieras Eso ya no es tan bueno Que me rompan la ¡Hala! Yo lo vi primero No yo Joder Ha fallado No me lo puedo creer ¿Qué está pasando? Se está moviendo un flotador Que ya ni veía Aquí Oh vale Esa crisálida Sí que está viniendo Mátala 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 Uy casi Nadie más queda Con disparos de reacción ¿Verdad? Anda mira Sí Vaya por Dios Menos mal que estas tías Tienen mejores disparos de reacción Adiós Azulivan Volverá como zombie Para vengarse de la humanidad Y a nadie le importó Eh ¿Qué se le va a hacer? Tenía que morir Vale Es un poco indecisa Esa Crisálida Vaya por Dios No acertamos una No puedes atacar Pero oye ¿Qué está pasando aquí? Uf Las campes se van a tener que poner a fondo Qué cabrón Pues sí que he ido a por esta Pero no le va a salir bien la jugada Bueno Vamos a planificar Solo dos olivan muertos Y eso no me importa No me cae bien Esta Crisálida Esas dos tampoco Les tengo una Simpatía especial El flotador No me preocupa tanto Tres Crisálidas Hay en juego Me parece Una aquí Que el asalto Creo que la debería poder matar La más importante Esta de aquí Debe morir ¿Qué vas a hacer Por ello? Mátala Porfanda Hazle un crítico Ten un poco de suerte 50% de crítico Bien Muerta Bien Perfecto Bien Y ahí tenemos una Con poca vida Que esta tía La puede matar perfectamente Tú ¿Cuánto porcentaje tenemos? 100% de acierto Hasta 7 de daño Dispara dos veces 94% de acierto Vale Debería estar muerta Una Y dos Guay Perfecto Bien 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 Tú ¿A quién quieres matar? No Eso ya es aprovecharte Mata a este otro No le hagas crítico No tiene tanta vida Y el otro Tiene un punto de vida A no ser que esto sea Como cuando mataron al español Con 79% de acierto Deberíamos Darle Esa es la teoría Bien Una de mis campers Necesita recargar Lo cual no es tan bueno Tú has hecho un disparo Reaccionante Es un poco patético Pero por ahora Está saliendo esto Bien Ah Osullivan se va a levantar De entre los muertos Espero que no pueda llegar Hacia mi asalto Uh uh Esa cristalidad no tiene Buena pinta Quítale algo de vida Bien Vale Osullivan Bien No llegas No llegas Has movido dos veces No puedes atacar No ataques Gracias Gracias gilipollas Confiaba en que eras Un estúpido ¿Qué dices? ¿Que quieres subir Un poco más de rango? Ah ¿Por qué no? Saluda Eso No es bueno Mi gente necesita munición Vamos a disparar Primero con la camper B Lo más probable es que se la cargue De una Dispárale tú Si no lo matas De una Es que quiero ver Si no lo mata de una A ver si la otra puede matarlo Llamarse algo de rango Uh Le has quitado menos vida De lo que esperaba Ay dios B Estaba 73% de acierto Hasta 4% de daño Mierda B estaba sin munición Pero Corre y disparar Llego hasta aquí Vale El problema No existe Perfecto Ahora que tengo asaltos Puedo hacer las cosas de otra manera Dispárale Y si lo matas bien Y si no pues No te preocupes Estaba dentro de mis planes O no Pero lo había Previsto Al final Si nos ponemos aquí ¿Cómo están tus posibilidades? Mátalo Porque si no ya Me vas a hacer quedar mal Oh oh ¿Quién es el segundo objetivo? Un tío a tomar por culo Un flotador No me preocupa tanto Un flotador 97% de acierto No podrías No deberías poder fallarlo Vale Que quieras que no Los 97% Y esas cosas Las cuentas como disparos seguros Y cuando fallan Te la lían Parda Tú haz lo que quieras Aunque tampoco Te tomes muchas libertades Vale Bien Tú recarga también Va a ser el turno De recargar Hemos agotado Todas las balas De todo el puto mundo De todos Literalmente Vale Quédate en guardia No vaya a ser Que el estúpido flotador Aparezca por ahí Y aún no os joda Se ha movido No lo has visto Oye Ahí lo deberías ver No va a disparar Intentan retirarse Intentan retirarse Pollas Que es intentar retirarse Ni que retirarse Vamos a ver Tú de verdad Que me gustaría Que mataras A más gente A ver si pudieras Subir algo Un momento Alguien necesita curarse Nada más que esta Cuatro puntos de vida Exactos Podría gastar Un botiquín ya Para ir Más sano A la última batalla Vamos a curarnos Tú disparale Si lo matas bien Si no, no pasa nada No tengas No hay presión Podrías quitar más de dos Eso sí Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Otro para el asalto Que sí que me cae bien Vamos a abusar Lo que se dice muchísimo A ver No quiero tampoco Ponerme tan delante Vamos a hacerle así Hasta luego Y ya va siendo hora De moverse para adelante Madre mía Me han sacado Todas las salidas Del universo Y sigo pensando Que me falta una Y saldrá por detrás Y me jodera Pero bueno Vamos a confiar En que no ¿Quién falta por moverse? Allá nadie Vale, 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 vale Vale, vale, vale Lo siento mucho lápida Pero vas a tener que ir Tú delante Pero sin prisa ¡Ajá! Una puerta Bien Esto es lo que más me gusta ver No alienígenas Cosas que puedo superar Como puertas Y cosas así Cosas que no me van a atacar Iros moviendo todos ¡Ajá! Recuerdo esta zona La última zona siempre es igual Vamos a ver un nuevo tipo de aliens Otro más Si no valía con los mutones Del anterior Que no han salido aquí Lo cual agradezco Vale, vamos a ver Tú escopetear Cosas que vengan En tu dirección general Es una buena idea Quédate al lado de la puerta Quedarse en guardia también Franco tirador Esta parece una buena posición Y tú Vas a abrir la puerta El próximo turno Es más Te vas a quedar en guardia también Aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué inspiración divina ha sido esa? ¿Por qué he podido verlo a través de la pared? Vale Eso ha sido extraño Nadie ha abierto la puerta sin mi permiso No, no Uno de los múltiples no bugs que tiene el juego En absoluto No, quédate ahí Resguárdate o algo Tú si puedes quedarte en guardia Nadie te lo va a impedir Ya, nadie más quiere mirar a través de las paredes A ver qué ve Ah, espérate un momento Hemos descubierto un motor Porque sí Un módulo de energía de esos alienígenas Tenemos más visibilidad ¿Por qué? Porque hay una zona que podemos ver Esto es un poco raro Esto No, hay paredes Son paredacas No deberíamos ver a través de esa pared Pero vemos Vale Tú En guardia Tú vas a ser la que vas a abrir la puerta Tú en guardia también Todos en guardia aquí Vamos a aprovecharnos lo más que podamos Nuestras probabilidades Y abre Hola Es el enemigo La estáis viendo ahí a uno O sea, le veo los puntos de vida ¿Tú qué raza eres? Ah, es el hombre delgado de antes Podríamos matarlo incluso Siempre que no haya más gente Sé que después de aquí hay más gente Pero lo que es aquí No debería haber más gente El sitio es pequeño Y tengo buena armadura Con esta tía Corre y disparar Ahora no me voy a poner muy cerca Que luego sabes lo que pasa Que me escupen O sea que Que ¡Ajajaja! Que te lo has creído Que vas a Que vas a dispararle con reflejo relámpago A mi asalto Mutones Atravesando las paredes No te muevas hacia delante gratis Que ya está feo Oye, y la gente que deja en guardia Al menos no juegan A videojuegos No te pases de listo que te despido Bueno Creo que va a ser una victoria bastante pobre Matar a este tío Pero Nada, que muera Ahora tenemos al asalto En una posición muy comprometida Están todos en guardia Por favor Alguno os verá Mutón Tira pa'lante si tienes huevos Gracias Tú eres camper Mata al mutón Y Podría ser mejor Pero también podría ser peor Sobre todo porque Seguimos teniendo más gente en guardia Luego te compro un arma de verdad Lo siguiente de mi lista Pero es que ahora mismo no tengo otra cosa Ya, ya lo sé Oh Qué suerte tienes Desgraciada Creo que ese tío va a escupir Ese tío se va a quedar haciendo el subnormal No Demasiado overkill Tú puedes terminar de rematar al otro No Nadie tiene visión de Porque falta media puerta Nadie puede ver al mutón Bueno, pues va a ser para el asalto Que lo sepáis Vi Chérate un poco más A ver si subes de nivel Que ya va siendo hora Que quiero que subas de rango Y me sé De una furcia asalto Que se va a ganar Oh no Te están flanqueando Pobre Ahí va Qué lástima No voy a poder Correr y disparar Pero bueno Que te ha ganado Una cabeza de mutón En tu pared Me dicen 74% Me vale Uno Solo hace falta un disparo Pero por si acaso Yo he disparado las dos veces Y ahora Lamer el motor este El cápsula de energía O lo que coño sea Porque vamos a ir avanzando Posicionaros Que lo que viene después No es agradable Ahí va Que falta un mutón Oh oh No me salían las cuentas Y sigo pensando Que me falta una crisalidad No mates a los Qué folla tienes Tú también ¿No? Vale Vale No se ha visto Vamos a hacer Como que no ha aparecido Ningún mutón Por nuestro lado Y le vamos a tener Que acribillar Ahora por subnormal ¿Vale? ¿Quién tiene mejores posibilidades De llevarse a ese tío? Me gustaría matarlo Con esta A ver Espero no ver Cosas raras Que me pongo aquí Dispárale un poquito Cuatro De verdad que me gustaría Que lo matara la otra 58% Vamos a ver si cuela No debería haber Un punto Vale No debería haber Atacado con la camper Lo he pensado tarde Tú Venga Mátala Venga Mátalo Venga Venga Mátalo Si lo estás deseando Llévate alguna muerte Hija mía Que nos ha hecho en esta partida Menos mal Bien Guay Bien Guay Guay Bien Guay Todavía no tengo prisa Por subir ahí arriba Que hay peste Eso no es una cobertura Esto es una cobertura Buen trabajo Corre Debo recordar Cambiarle la pistola A la camper A la otra camper Tú Ponte la camper Que luego se me olvida cambiarlo Y estamos disparando Con pistolas de mierda De juguete En cuanto me ponga aquí Es probable que vea Lo que no debo ver Vamos a ver si cuela Este es para aquí atrás Y eso no es Ah son robots Un momento La partida está cambiado Esta parte de aquí No la recuerdo Aunque He corrido Y no es bueno Bueno Vamos a salvar el culo Uh Que mala puntería Espero no cagarla Vale Solo vemos a los robots Me parece estupendo Solo ver a los robots Que clase de puntería es esta Los robots quitan de uno en uno Guardia A ver si se acercan más Y tenemos mejor tiro Tú ya te moviste O ya dispasito Ya te moviste una vez Bueno Pues te voy a mover aquí Por ejemplo Tú vas a tener que recargar En breves Voy a dispararles Aunque sea 50% Venga hombre Me llamaban Me falta uno Para matar a la gente A ver si cuela Creo que le he disparado Al que solo le quedaba Uno de vida ¿Verdad? Tiene que disparar Al otro Culpa mía Hala Trece daño Te estás flipando Dispara de reacción Ahí Guay Que láser más turbio He sacado Es un robot No es el fin del mundo Vi Tú Tú te estás flipando Ya mucho Deja un poco A la gente Matar También 58% Pero por amor de Dios No me voy a quejar Los resultados Han sido efectivos Ahora Hemos descubierto Que esta zona También estamos seguros No vemos a El super cheto alien Nuevo Que van a sacarme Esto es más grande ¿Por qué? ¿Por qué continúa el nivel? Oye tú Han parcheado el juego Y lo han hecho todavía más grande Esto Esto debería ser más pequeño No sé dónde Me va a salir el alien Básicamente me va a sacar Un comandante sectoide Que está bastante cheto Me gustaría posicionar A mis tropas De acuerdo Para poderle reventar El culo En cuanto aparezca Pero no sé dónde Lo voy a meter Vamos a ver Hasta aquí Hemos dicho Que no vamos a verlo Todavía O sea que Aquí estamos bien Aquí estamos muy bien Recarga, recarga Voy a aprovechar Para recargar Que lo cometo sin balas No, eso no es Recargar Tú sí que tienes que recargar ¿Quién más? Vale Nadie más ¿A quién muevo el primero? ¿A quién muevo Delante? Ahí abajo se puede bajar Ahí abajo se puede bajar Ah, qué dilemas Qué dilemas ¿Dónde está mi otra camper? Ah, o esta tía de aquí A ver qué ves Dime qué ves Coño, qué núcleo de energía Más guay No recordaba esas cosas Tenemos un Pasillo aquí Lo que se dice De puta madre Para campear ¿No? No sé si me estarán tentando Pero voy a mover Mis campers Hacia allí Sin prisa Vamos a dejar La gente en guardia Por lo que pueda pasar Por lo que pueda pasar Tú Debería mandarte Por abajo Pero no sé todavía Qué hacer contigo A ver qué ves Por aquí Nada La otra camper Veste yendo Para el otro lado Y ahora llega el dilema ¿Qué hago con el asalto? ¿La mando por abajo? ¿Y que vea algo Que no debe? ¿O me espero? Me espero al siguiente turno Para mandarla Para abajo Yo que sé Quédate en guardia Me podía salir lo de Oye Que se oyen por aquí ¿Sabes? Así sabría yo A qué atenerme No es una buena idea Mandar a los campers Aquí a lo solitario Si ven a alguien No pueden hacer Básicamente nada No puedo disparar Con la camper Puedo disparar No más que con la pistolita La pistolita No es el mejor arma del mundo Ese pasillo Me está llamando Quiere que vaya Como cuánto se asciende Esto macho Es grandísimo Un poco Poco a poco Poco a poco No me gusta Lo que veo ahí delante Vale Vosotras dos Me parece que voy a mandar A los apoyo Cada uno Con una camper ¿Sabes? ¿Sabes lo que te digo? Y tú Ya Sí que Vamos para abajo Que sea lo que Dios quiera Hostia No estás Hijo de perra Eso es un Deberíamos andarnos Con cuidado No hemos de olvidar Lo que ocurrió La última vez Que nos encontramos A este alienígena Cállate usted Vale Es el comandante Sectoide Tiene Este tío Básicamente Puede Dominar Puede Controlar La mente De mis Soldados Eso no es bueno Vale Sabía que no quería Bajar aquí abajo Por algo No es exactamente El mismo mapa Que la primera vez Que me salió El comandante Seteoide los huevos Pero Puede ser un buen mapa Para el asalto Porque puedo llegar Hasta él Puedo llegar Y meter la escopeta Por el culo Pero si me domina La Si me domina Al asalto Eso es malo A ver Camperos ¿En dónde estáis? ¿Cuánto tiempo tardaría En poneros En un sitio Donde podéis ver A la alienígena? Un turno más Vale Asalto Sal Escopetada Lo más lejos Que puedas De ese tío Por ahora No le controles La mente Va a controlarle Totalmente La mente Lo está intentando No lo está Lo está intentando Control mental Ha fallado Eres la puta Hostia tía Bien Bien El asalto nuevo Ha resultado ser La puta crema Bueno Pues Que se desate el infierno Me dicen Por ahí ¿Ves a la alienígena? Me gusta que veas a la alienígena Ponte la pistola Empieza a dispararle Un poco Solamente Por disparar No puedo Deja que te guardia O algo A ver gente Estamos en posiciones De mierda ¿Qué tal Si nos ponemos En las posiciones buenas? Empezamos a dispararle A la alienígena ¿Puedes dispararle? Pues dispararle Empieza a pegarle Ahí con lo que sea Toto Uy A ese tío Capturarle Estaría muy cheto Pero me parece Que murió El tío Que podía Capturar Qué lástima No me importaría Que le empezárais A disparar A ese hombre Trabajo Creo que Podemos matarlo Ya y todo Vaya Por Dios Me faltaba Un paso Para poder Disparar O algo A ver si aquí Aunque no tengo No puedo hacer nada Aquí A esta la he movido Ya ¿A ti no te he movido Todavía? Madre mía Qué regalo Hasta luego Alienígena Como te llames A ver cómo está Está ahí Perfecto Ponte en su puto culo Y le vas a hacer así No una Sino dos veces ¿Te gusta la escopeta? Y ya está Bien Todos tienen algo que decir Aquí o cómo va esto Vale Esta misión Ha sido Un puto éxito En todos los frentes En lo que a mi respecta No ha muerto nadie En esta misión ¿Vale? Que haya muerto Como se llame O Sullivan Es Es perfecto Por su culpa Mataron al asalto Que tenía Guay Esta misión Ha sido cojonuda No he reventado No he reventado Que no tenga que reventar No he capturado Ningún alien Pero bueno Me han sobrevivido Todas las putas tías Que tenía Que cada vez Mi equipo son más tías Macho Debería meter también Algún pavo Bueno El asalto Tocho Cuenta Pero O sea El asalto El otro asalto Que me han dado nuevo Y el soldado Tocho Pero bueno Vale La misión ha sido Buena He llevado las apoyo Nadie sabe muy bien Por qué Porque al fin y al cabo No han curado a nadie Salvo a sí misma Ella una vez Como la gente No se revive Nunca jamás Que esta cojonuda No solo han matado Al Sullivan Sino que encima Lo hemos podido Matarlo con nosotros En plan cabrón Vamos a celebrar La victoria Gente central Aquí Big Sky Visión cumplida Los chicos están a bordo Cambio Recibido Pudú 3-1 Nos vemos dentro Corto ¿Algo va mal? ¿Doctora? ¿No cree que es un poco Precipitado Cantar victoria En esta situación? Acabamos de neutralizar Su comando central No tenemos más alertas En todo el sistema Y encima Eliminamos a su líder En mi opinión Eso es una victoria Doctora Vale Aunque estén celebrando aquí La victoria De todo De todo De hemos ganado Somos los mejores U-S-A U-S-A Esto es básicamente La mitad del juego No recordaba Que robábamos eso Comandante Me alegro de ver Que no soy la única Que comprende Que esta guerra Aún no ha acabado La existencia De este artefacto Que creemos Que es alguna clase De dispositivo De comunicación Nos obliga A preguntarnos Si el comandante Este sectoide Era el líder De los alienígenas Entonces ¿Con quién o con qué Se estaba comunicando? Creo que esta es En realidad La misma criatura Que nos encontramos En nuestro primer contacto Con los alienígenas Como hemos observado Es capaz de usar De algún modo Su mente Como si fuese Un arma Si estudiáramos El tejido cerebral De este espécimen Quizá podríamos adaptar Esta capacidad A nuestros propios fines Vale Básicamente El comandante Sectoide No es que sea General Ni pollas Ni líder Ni hostias Es una versión Mejorada Del sectoide Normalito Van a empezar A salir Muchos más Comandantes Sectoides Y he tenido Suerte De que en esta misión No me Todo el mundo Sube de nivel Menos el muerto Porque está muerto Me gusta ¿Qué tenemos Por aquí? Esto es bueno Disparos de reacción A la gente Que se acerca Hacia ella La unidad Más vulnerable Del juego Que va a ir A lo loco Por ahí Sí, gracias No es necesario Hacer guardia Importante Añade Daño Impacto No, tonterías Uno de daño Eso no es nada Quiero que Al que se acerque Le pegue un escopetazo Que lo deje aviado Oh Nena Como te quiero Cobertura parcial Cuenta como completa Esto es la hostia Solamente cuando Suba a coronel Hay una ventaja Que es mejor Que es Poder disparar Dos veces en lugar De una Que es ya La risa Pero esto es bueno Coberturas parciales Son completas Casi inmatable Lo cual es Cojonudo Para cualquier camper Ahora Más gente Tú deberías Empezar a subir De nivel Ya Terreno estupendo Humo denso O Más 20 de voluntad Y más 20 de probabilidad De crítico Esto no es tan bueno Esto es El humo Es más grande Y aumenta la defensa De las unidades Prefiero que aumente De las unidades Esto El humo No lo he usado Nunca Creo Crea una capa De humo Una típica Granada de humo Que Ah no ven No ven bien A esta unidad Puede esquivar Más veces Pues además Es más grande El área Y Y aumenta la defensa O sea que Si resulta que le dan Aún así le quitan Menos vida Y esto es Más voluntad Que la gente No se vuelva cobarde Y más probabilidad De crítico Para la gente Que esté dentro Del humo Es como utilizar El humo antes Para luego hacer Más crítico Y solo un 10% Merece la pena Yo creo que no Lo mismo de antes Lo siento Estas dos van a ser Copias Una de la otra Van a ser jodidamente iguales Son la misma persona Una va de negro Otra va de blanco Y una tiene un arma de mierda Otra tiene un arma de verdad Pero eso se solucionará Dentro de poco Y ya está Esto lo haré Todo 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 esto Lo tengo que Uff Nuevas cosas Básicamente lo que he dicho El comate Sestoide Es como una versión mejorada Del Sestoide Va a haber luego Versiones mejoradas De otras unidades Como del Muton ¿Por qué tienen que mejorar Al puto Muton? Por lo menos no mejoran A la Crisálida Pero joder Dejarme en paz A partir del juego A partir del juego Se ve el más chungo todavía Son unos cabrones Parece que ya has visto A todas las unidades Y no Aún quedan un par de unidades Por ahí Más chetas Y empiezan a sacarte Eso Te empiezan a sacar Nuevas unidades Y unidades mejoradas De otras unidades Y dices Y dices Joder Tanto 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 No se yo Parece que ya has llegado A un punto En el que ya Empiezas a dominar Si Contra la situación Bien Y te empiezan a sacar Nuevas cosas Más chetas Todavía Y mi base Es una puta mierda Debería meterle Más cosas Tengo muchas cosas Que hacer Y poco tiempo Y sobre todo Poco dinero ¿Cuánto Falta para fin de mes? 12 días Y con un poco de suerte Puedo lanzar satélite antes Para llevarme más dinero El fin de mes Necesito ese dinero Como Como nada Necesito ese dinero El fin de la historia No hay más La frase termina ahí Necesito ese dinero Vale Creo que eso es todo por hoy Luego ya veremos Qué hacemos Con los recursos De los que disponemos Y Nos vemos el próximo día Con más XCOM Venga hasta luego